Bueno, ahora sí nos acompaña Marcelo Regúnaga, bueno, consultor privado y también con algunas funciones que tienen que ver con la cuestión académica. Bueno, Marcelo, un gusto charlar con usted nuevamente. Dos o tres conceptos sobre este escenario de la agroindustria argentina que tenemos en este momento y un año muy particular, ¿no? Sí, yo pienso que la buena noticia es que tenemos un mercado internacional que a pesar de que ha bajado un poco, sigue siendo un mercado internacional ávido por alimentos y Argentina o Sudamérica es de las pocas regiones del mundo que pueden seguir aumentando de una manera significativa. La noticia no tan buena, pero por suerte queda pocos meses, es que estamos desaprovechando esa oportunidad enorme que tenemos con un rezago cada vez más grave del tipo de cambio que está afectando a toda la agricultura, pero especialmente a las zonas más alejadas de los puertos y a las actividades más intensivas. Las economías regionales están muy, muy afectadas. Pero además con todas las prohibiciones de exportaciones y los derechos de exportación, estamos generando un nivel de precios internos que son insostenibles. Yo creo que esto es algo que nos está llevando a que este año la agricultura argentina tenga serios problemas de crecimiento, va a haber una caída del área sembrada muy importante, ya lo ha habido en trigo, pero yo creo que hasta que no haya un contexto más alto, va a seguir cayendo en casi todos los cultivos, a lo mejor no soja, pero el área cultivada total seguramente va a caer 3, 4 millones de hectáreas. Pero bueno, la buena noticia para mí es que la mayor parte de los partidos de la oposición que se han expresado, han dicho que no más tipo de cambio rezagado, no más retenciones o por lo menos una reducción en la mayor parte, no más ROES. De manera que cambiando ese contexto, el escenario internacional es bueno, así que tenemos que poder superar estos 4 o 5 meses hasta tener nuevas políticas. O sea que habría una forma de flexibilizar todo este escenario en todo caso, porque el gobierno insiste en esto de que el 70% de los productores produce el 30% y el resto, digamos que son pocos, producen la mayoría de la producción, digamos. No pasa por ahí, no es una lectura correcta. Yo creo que en este momento están mucho peor los pequeños agricultores que los grandes productores. Estas políticas diferenciadas que ya ha hecho o ha tratado de hacer este gobierno no han sido efectivas. Los que más están sufriendo y de hecho están saliendo de la producción una cantidad muy grande de los productores y son los productores más pequeños, de manera que toda esta política que en teoría es para ayudar al pequeño agricultor, lo que ha hecho es eliminarlo, ni siquiera crearle problemas. Hoy tenemos una cantidad muy grande de menos productores y esos son generalmente los más pequeños. De manera que a mí me parece que no tenemos que inventar nada, hay que mirar lo que hace Brasil, lo que hace Uruguay, lo que hace Paraguay, y es simplemente dejar que la producción crezca con un contexto internacional que no es el tan fantástico de hace dos años, pero los precios de hoy de las hojas son casi el doble o 70% los del maíz que lo que había hace 10 años. De manera que yo creo que el contexto internacional está, lo que hay que hacer es los ajustes de las políticas que lamentablemente en los últimos 5 años, aunque son ya de más de 5, pero en los últimos 5 años han tenido un impacto muy negativo. Y creo que en eso el tipo de cambio es un factor que está afectando no solo a la agricultura, sino a la industria y a toda la economía en general, y estamos con este cepo cambiario que es insostenible y cada vez con más problemas en el sector externo, Argentina no puede crecer con este nivel de exportaciones, y mientras haya este nivel de tipo de cambio y este cepo no va a haber exportaciones. Ahora Scioli dijo que si los empresarios piden devaluar estamos jodidos. Bueno, yo no creo, Scioli todavía no dijo nada. A mí me parece que acá hay un tema diferente que es que él no tiene hoy posibilidad de que lo apoye el gobierno y que pueda seguir, pero si Scioli pretende no cambiar eso, en 100 días o cambia la política o lo echan, si es que gana. Yo pienso que si sigue anunciando estas cosas no va a ganar Scioli. Gracias Marcelo por estos comentarios y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!